Amor Nunca termina Siempre contigo, tú sabes Es tan lindo esto del amor Nunca termina Es fuego eterno Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor No me importa 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 Everything but I want some more Cause I believe in Amor, nunca termina Siempre contigo, tú sabes Es tan lindo esto del amor Nunca termina, es fuego eterno Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor Increíblemente es este amor Amor ale Amor не умирает Amor Amor ale